Hola, gente de YouTube, es increíble, no sé cómo explicar esto, pero lo hemos conseguido. He cumplido un sueño de este camino tan duro de YouTube. Hemos conseguido que Plex vea nuestro vídeo y que reaccione en un vídeo suyo. O sea, ahora mismo estoy flipando, estoy en un sueño y es que es espectacular. O sea, me meto ayer a ver la Vuelta al Mundo en 80 días y veo que hay un momento a mitad del vídeo que sale mi canción de los 80 días. Un YouTuber como Plex de 10 millones es un sueño que tenía desde que empezamos en esto. Que un YouTuber de la magnitud de Plex, de 10 millones de suscriptores, haya conseguido, haya reaccionado a un vídeo mío. O sea, es que estoy flipando. Vamos a ver el vídeo juntos porque merece la pena cada minuto de ese vídeo. Y es que, es que lo sigo flipando, es que de verdad, no tengo palabras. O sea, ayer cuando lo vi, estaba temblando, estaba flipando, no sabía cómo reaccionar. Vamos a reaccionar a cómo reaccionó el Plex, aunque yo ayer reaccioné ya cuando salió el vídeo y me quedé flipando. Pero es que es un sueño que es que es increíble. Es que ahora mismo me encuentro soñando. Es que vamos a reaccionar porque es lo bonito de esto. Por cierto, me estáis mandando un montón de vosotros por Instagram. Es que es una auténtica, es que es un sueño. He hecho una canción de la vuelta al mundo de Plex. Y bueno, pues vamos a reaccionar. La aventura comenzó, 24 de marzo, vamos viajando. Esto es un sueño, esto es eterno, la vuelta al mundo de Plex. Un vídeo diario para el canal. Vamos por el mundo como Superstar. ¡Superstar, tranquilo! Vamos por el mundo como Superstar. Es que es como un sueño hecho realidad, es que gente... ¡Qué guapo, chicos! Es que es increíble. Te os juro, tengo los pelos de punta y es que es un sueño que tenía desde pequeño. Es que desde que comencé en esto. ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! ¡Vaya bombazo, eh! ¿Quién te la pone en el link? Es que... Bueno, chicos, pues me estoy muriendo de frío. Estoy muy, pero que muy feliz. Es que llevo todo, toda la vuelta al mundo viéndola, disfrutando. Y esto es lo máximo para mí. O sea, es un sueño de verdad. ¡Vaya auténtica locura! Es que no tengo palabras para describir esto. Es que os lo juro. Es que llevo un trabajo detrás increíble. Y... Es que no tengo palabras, gente. Y de verdad, gente, esto es un sueño hecho realidad. Para que veáis que los sueños se cumplen. Que si no te rindes, vas a lograrlo. Y en este caso, hemos logrado que Plex reaccione a mi canción. Es una auténtica barbaridad. O sea, sigo flipando, sigo sin creyéndolo, sigo sin palabras. Y la verdad que es un sueño hecho realidad. Y es que empecé hace dos años en esto de YouTube. Y es que, ¿quién me iba a decir a mí que en el 2023 iba a hacer una canción para Plex, La Vuelta al Mundo? Y que me reaccionaría a esa canción. Y sobre todo por un YouTuber como Plex, que tiene 10 millones de suscriptores. Uno de mis ejemplos a seguir, que me inspiro en él para hacer mis vídeos. O sea, es una auténtica locura. Plex, de verdad. Has cumplido uno de los sueños de uno de tus suscriptores. Que es que un YouTuber como tú haya reaccionado a un vídeo tuyo en un vídeo de su canal. O sea, es que eso es lo máximo. Y sobre todo, agradecerte lo bien que nos lo haces pasar todos los días con La Vuelta al Mundo. También a Jopa, a Adri y a Borja. Porque es que nos lo pasamos súper bien todos. Y disfrutamos de cada vídeo hasta que se acabe esta aventura. Que quedan ya pocos días y hay que disfrutarla al máximo. De verdad. Estoy muy orgulloso del trabajo. Veo que a todos os ha molado la canción. Tanto a Plex, a Borja, a Adri, a Jopa y a todos los que venís por parte de Plex. Y a mis suscriptores que ya habían en el canal. Y de verdad que es una barbaridad. O sea, es que sigo sin palabras. De nuevo, o sea, es un sueño hecho realidad. Quiero darle las gracias a Plex. Porque es que es increíble el trabajo que llevas detrás de cada vídeo. De lo bien que nos lo haces pasar toda esta vuelta al mundo. Y de que muchas gracias por haber reaccionado a esa canción. Que de verdad has cumplido el sueño de uno de tus suscriptores. Porque yo tengo el mismo sueño que tenías tú cuando eras pequeño. Ser youtuber. Ahora mismo estamos empezando. Vamos poco a poco dando pasitos. Y tengo claro que vamos a lograrlo. Muchas gracias a todos. Y Plex, de verdad. Muchas gracias. Sueño hecho realidad para mí. O sea, que un youtuber como tú haya reaccionado a uno de mis vídeos. A una de mis canciones. Es lo máximo. O sea, muchas gracias a todos. Y sobre todo, muchas gracias a Plex, Borja, Adri y Jopa.